Notas de la versión 7.17 de League of Legends Nuevo campeón, Ornn, el fuego debajo de la montaña Este campeón saldrá en este parche y contará con su skin alternativo, Ornn, señor del trueno No hacen falta más formalidades Cambios en campeones, Ari, la voz de Ari ha sido actualizada La antigua voz de Ari no reflejaba la edad del personaje Draven, un poco de nerfeo para el pequeño amigo La pasiva otorga menos oro y pierde más acumulaciones al morir Pobre tipo Es real, la tasa de daño de ataque de la Q ha aumentado Un pequeño bufeo Maokai, la pasiva ya no se activa con sentinelas Urgot, lo sé, tal vez esperan un nerfeo Pero no es así, redujeron el enfremiento de la E y aumentaron la duración de la R Zed, solo tenemos un pequeño cambio La W, Sombra Viviente, de 4.5 segundos de enfremiento de la W a 5 segundos Cambios en objetos, pebetero ardiente, un buen nerfeo para este ítem Adiós KaleCGS coreanos Armadura Petrea, corrección de errores Nuevas skins, Ari y Guardián Estelar Es real Guardián Estelar, Miss Fortune Guardián Estelar, su arca Guardián Estelar ¡Ah! ¿Cuántos prendas estelares hay? Ah, también Syndra Nuevo modo de juego, Invasión Luego hablaremos de ello Nueva skin, o recolorado, o algo así Sibir Neo Pax Hasta aquí las notas de Parche Yo soy Emdro y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!